... Ya estamos aquí, y antes de seguir con él y después, yo no puedo, por menos que preguntarle a Monseñor... ¿Cómo pasaba eso que me estaba contando ahora? A ver, ¿qué pasó en los restaurantes? Porque me parece que usted ha tomado la primera hamburguesa de su vida en la Jornada Mundial de la Juventud. Pues la Jornada Mundial de la Juventud organizó las comidas con unos convenios con diversos restaurantes... ...pero naturalmente eran restaurantes de comida más bien juvenil, y había pues Kimburge y Bips y esas cosas. Era una maravilla ver en la cola esperando a jóvenes, a chicos, un obispo, un cardenal, y allí haciendo cola como todo el mundo. Pero luego, por el estilo de comidas, pues era una cosa o sencilla o juvenil, y era un gazpacho, en los días de calor se agradecía, y una hamburguesa. Yo, no sé por qué, pero se ve que ya soy un poco mayor. A mí esto del Kimburge y eso y del McDonald's no me sonaba nada. ¿Y qué le pareció? Pues me resultó muy sabrosa y que estaba muy bien cocinada. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que estábamos? Y ahora la reflexión, y ahora organizar esto, y ahora sobre todo que esa especie de siembra... Bueno, nosotros primero no podemos alardear de demasiadas cosas. Han ido jóvenes, ha ido un grupo muy majo de jóvenes. Vienen entusiasmados. Tenemos mucha esperanza en estos jóvenes, pero hay muchos que no han ido, y hay muchos que no creen. Y en Mondoñedo Ferrol tenemos que pensar en ellos. Ellos también son hijos de Dios. Dios les quiere y nosotros tenemos que acercarnos y darles oportunidad. Pero estos jóvenes que han ido, pues también los recorridos de fe y los itinerarios de fe son diversos. Hay unos que ya han participado en más jornadas, en otros encuentros, en la PEG, que están comprometidos, que trabajan en la pastoral de jóvenes. Hay otros que es la primera vez que van, ha sido el primer momento de su vida en que se decidieron a participar. Ahora tenemos que a todos proveerles de un espacio de formación cristiana. Y yo he empezado ya a hacer propaganda, entre comillas, de una cosa que venía en la mochila y que era regalo del Papa. Se llama el YUCAT, el Catecismo de los Jóvenes. Entonces es el gran catecismo de la Iglesia Católica, reducido y sobre todo puesto en un lenguaje juvenil. Eso nos garantiza que la formación que van a recibir no es una formación selectiva de lo que le gusta a este obispo o le gusta a este sacerdote o a este catequista. Van a recibir la formación de la Iglesia, lo que es la fe cristiana y la vida cristiana, en su totalidad, sin andar con selecciones por lo que a mí me guste o a mí me deje de gustar. Y además de eso se entiende mucho más Suso porque lo vive y él ha colaborado mucho en la preparación. Los jóvenes nuestros no fueron la mayoría, la inmensa mayoría, no fue que se apuntaron un día de buenas a primeras, pagaron la inscripción y se marcharon, sino que han sido preparados largamente. Y hay que tener actividades y métodos juveniles. A un joven no se le puede educar tampoco en la fe como si fuera un adulto. Yo creo que los jóvenes demostraron que quieren vivir su fe, lo demostraron estos días ahí en Madrid, que no era ni cómodo, ni tenían ni las mejores comidas, ni los mejores hospedajes. Y el metro pues de vez en cuando se nos saturaba y de repente teníamos que ir andando, pero demostraron que la fe les importa. Entonces ahora nosotros tenemos que encarnar en la realidad de ellos, ayudarles a encarnar el mensaje de Cristo. Y eso pues conformación, convivencia juvenil de su fe, tanto en las eucaristías como en los compromisos, donde los jóvenes también se puedan dar y donde los jóvenes también un poco los escuchemos. Me voy a adelantar a usted, señor obispo, que ya sabe que yo he adelantado, sí que soy un rato. Este año vamos a empezar, dígale usted lo que vamos a empezar con lo de los laicos. Y ya después digo yo que tenemos un espacio para los jóvenes. Bueno, este año en la programación vamos a insistir mucho en el tema de la vocación. Todo cristiano no es un señor que de repente le da por apuntarse a esto del cristianismo, sino que de algún modo siente la llamada de Dios y responde a esa llamada. Hay una primera llamada que es a vivir la fe, a ser cristiano, a fiarse de Jesucristo, pero luego esa llamada se va concretando. ¿Y yo cómo tengo que vivir esa fe? Dios me llama para ser sacerdote, para ser misionero, para ser monja de clausura. Las llamadas son diversas. Este año vamos a trabajar ese tema, pero también hemos pensado que no se puede dejar la vocación cristiana y la vocación seglar. Y vamos a celebrar un congreso de laicos que se va a empezar a preparar y que en él tenemos pensado también un papel de cierto protagonismo para los jóvenes. Aquí en la diócesis de Montañeda. Se va a hacer un congreso durante todo el año, con preparación, con reflexión, con escuchar un poco cómo vamos a hacer la iglesia desde el Gran Concilio, desde el Vaticano II. Hay experiencias en la diócesis de Alicante y otras experiencias por ahí que queríamos un poco encauzar para también profundizar la identidad del laico y también que a los sacerdotes nos sirva para cómo situarnos todos en esa iglesia donde todos tenemos un papel, donde no hay tanto unas categorías sino unas misiones diferentes y a los jóvenes queríamos invitarles de forma especial a que participaran, a darles un espacio para escucharlos, para que juntos también programemos. Programemos dentro de esas coordenadas que nos dio el Papa, pues vamos a ver qué podemos hacer juntos, pero desde la escucha y desde estar en el tú a tú. No desde ahora aquí el señor obispo y yo nos decimos, pues los jóvenes tienen que. No, vamos a ver que también, lo que el Espíritu también nos dice a través de ellos en la iglesia. Entonces yo creo que ahora hay un camino muy bonito. El año pasado se iniciaron, que era un poco de lo que hablaba, y perdona que te interrumpa, se inició ya una serie de actividades en nuestro arciprestado, que bueno ahí fue donde estuve yo un poquito más involucrado, que cualquier cosa que había en la iglesia había una novena. En la novena de Lourdes, pues el día de la novena de Lourdes de los jóvenes, venía la chica de Pastoral de la Salud y nos hablaba de la Pastoral de la Salud y los jóvenes. En la novena de Fátima, pues un encuentro de jóvenes y uno de los días para los jóvenes. En el asilo de allí de Viveiro, pues una jornada, unas convivencias donde reflexionando nuestra fe y ver a Cristo en la persona que está ahí necesitada. Pues ahí aprovechamos. Fue un poco que decir, bueno, si es el año de los jóvenes y tenemos esta experiencia para vivir como un culmen, no, pero después para volver a la vida vamos a ver cómo vamos subiendo poco a poco ahí, ¿no? Porque lo que era un riesgo era que lleváramos mucha gente a Madrid, pero sin una experiencia y sin una vivencia. Ahí llegamos, pero ahora tenemos que volver a la vida, volver a enriquecerla, para seguirnos preparando para Río, que en Río nos veremos. Claro, ¿por qué? Yo lo que veo es una cosa, por ejemplo, las iglesias, la Eucaristía, es la pieza central de la vida del cristiano. Sin embargo, las iglesias están vacías de gente joven. Lo primero, para que eso se te quique un poco la problemática, te voy a contar lo de Madrid. Yo estuve en la parroquia de San Basilio y allí daba la catequesis el arzobispo de Santiago. Yo ese día no tenía catequesis y quedamos en que nos juntábamos los jóvenes de Santiago, los jóvenes de Mondeño de Ferrol con sus obispos. Además había unos de Burgos, había peruanos, había de otras naciones hispanoamericanas, pero fíjate cómo estaban en la parroquia. La parroquia tiene bancos para 400 centavos. Habían previsto unas cuantas sillas. Llegaron los jóvenes, desbordaron los bancos, las sillas, jóvenes llenos hasta arriba en el coro, los pasillos. Allí la gente encantada, entusiasmada. Y bueno, ¿eso ha sido una experiencia que es una especie de lluvia de verano? Pues yo creo que no. Yo creo que la imagen tiene mucha fuerza, la imagen cala y va a haber muchos jóvenes y muchos no tan jóvenes que van a perder el miedo y esa vergüenza dichosa que muchas veces nos paraliza para poder manifestarse, para poder vivir. Y gente que a lo mejor hasta ahora no había tenido agallas como para decir yo creo y yo practico mi fe y a mí no se me pone nadie por delante. Pues viendo este ejemplo de la gente joven se van a animar y va a haber más gente, yo no digo que mañana ni pasado, pero digo que este fenómeno es un fenómeno de hondo calado, de repercusión a largo plazo y veremos dentro de unos años las consecuencias de la Jornada Mundial de la Juventud, que van a ser muchas y muy buenas. Desde luego yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Monseñor, cuando decía que precisamente porque esto a lo mejor se preveía que iba a ser tan fenomenal, es por lo que mucha gente intentó apabullarlo y que no pasaba, ¿no? Había... Ha desbordado, ¿desbordó o no desbordó? Se pensaba que iba a ser así, que iba a salir así con estos millón y medio de personas es la que se apuntó. Estábamos seguros.